El secretario distrital de salud, Luis Fernando Castro, entregó un balance de lo que ha sido la vacunación contra el COVID-19 en la ciudad. En Barranca Bermeja se han aplicado 2.595 dosis con las que han sido inmunizados la totalidad del personal de talento humano y logística de primera línea de atención en este virus. Venimos avanzando con nuestro plan local de vacunación en donde ya el talento humano en salud y el apoyo logístico de la primera línea fue vacunado en su totalidad. Estamos entre el día de hoy y mañana terminando el talento humano en salud de todas las profesiones del área de la salud en Barranca Bermeja y venimos conjuntamente y de manera alterna avanzando con la vacunación de los adultos mayores de 80 años en donde ya hemos vacunado el 100% de la población. De manera simultánea se han aplicado los biológicos en los adultos mayores en los diferentes centros vida de la ciudad. 108 de los 132 ya han sido inmunizados. Pudimos vacunar 108 de los 132. El resto restante no se pudo vacunar por problemas de que uno de los requisitos es no estar enfermo el día de la vacunación, no tener COVID en los últimos tres meses. Estamos con unos biológicos que vienen probados en el mundo. Acá no se está experimentando con ninguna vacuna, son biológicos que ya están siendo aplicados en millones de personas en todo el mundo. En total, Barranca Bermeja ha recibido hasta el momento 4.226 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Es por eso que se invita a las personas mayores de 80 años de edad para que se acerquen a los puestos de vacunación en el Hospital Regional del Magdalena Medio, el Puesto de Salud el Danubio, en la IPS Cajazán Policlínica y la Clínica Magdalena para que se apliquen el biológico a partir de las 7 de la mañana.